...de posición, Lozano, lo recibe Fabián, ojito con ese pase, Arteaga, y gol, y baza, que gol, gol de mantera, sus compañeros se llevan las manos a la cabeza. Menos mal que nos pasa la repetición, esto hay que verlo, un pez hermano, lo madre mía, es un golazo tremendo, que remate de escorpión se ha sacado, es que parece el hermano de Higuita, goles así pasan a la historia, que barbaridad. Gracias por ver el video.